¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os está yendo el evento de Pizza Party? Recordad que está acabando, ¿eh? Bien, pues este vídeo lo he tenido que hacer, lo he tenido que hacer porque me estáis muchos mensajeando Y estáis equivocados, chicos, con el tema del premio de las alas de Roblox, estáis muy equivocados, chicos Voy a tener que volver a repetir la información porque parece que hay muchas dudas y no ha quedado claro Además, tengo una sorpresita para mis suscriptores Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete al canal, que es gratis, hombre Es gratis, y además estamos diciendo todo lo de los eventos, estáis consiguiendo todos los premios de los eventos Objetos muy chulos que son totalmente gratuitos y más que van a salir, así que estados atentos al canal, ¿vale, chicos? Bien, pues vamos a repasar lo de las alas de Pizza Party, ¿vale? Toda la información que necesitáis sobre conseguir las alas de Pizza Party Porque muchos me estáis diciendo de que las alas de Pizza Party la van a dar el 1 de abril Y también estáis diciendo que se necesitan 4 objetos o 6 objetos No, no, chicos, dejadme repasar un poquito otra vez lo que necesitáis para que tengáis totalmente gratis las alas, ¿vale? Mirad, si... voy a volverlo a hacer Os metéis en Pizza Party, sé que está en inglés, yo lo voy a traducir, pero no hay ningún problema Mirad, si vais abajo del todo, es que aquí os lo pone Pone, mirad, coger un total de 5 recompensas durante el evento para desbloquear la edición limitada Ojo con esta palabra, ¿eh? Edición limitada No sé si va a ser un objeto límite y encima podremos conseguir Robux y todo si algún día lo vendemos No lo sé esto, no lo sé, pero bueno, sigamos Las alas de Sandía, ¿vale? Este objeto, ojo con lo que dice ahora Este objeto será entregado a los jugadores el 9 de abril del 2019 ¿Vale, chicos? Quedaros con la fecha, no digáis más el 1 de abril porque es el 9 El 9 de abril Si Roblox luego quiere cambiar de opinión Bueno, pero esta información es oficial y es de Roblox, ¿vale? Así que recordad, 9 de abril ¿Qué más? Mirad, lo de los objetos Que dice aquí que necesitaremos 5 objetos Vamos a repasar rápido de los 5 objetos Necesitáis 5 objetos cualquiera del evento Pero según la información que tengo, que esto no es oficial y no sé si es cierta Pero por si acaso conseguir 5 objetos que no cuente el launcher El launcher, de momento, intentar que no cuente como objeto Ha quedado claro esto que estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, conseguir por ejemplo los 4 fáciles que son estos de aquí ¿Vale? Los globos, la mochila, la piñata, el gorro Y luego conseguir, pues, los objetos difíciles que es el Pizza Mohawk El Disco Ball Helmet o el Purple Party Fro ¿Vale? Conseguir, intentar conseguir, si no lo tenéis todavía Uno de estos 3 que son los difíciles Más los 4 fáciles que os acabo de enseñar, ¿vale? Esto hará con un total de 5 objetos Y os aseguraréis de que el día 9 de abril Roblox os envíe las alas de Watermelon Wings Totalmente gratis a vuestro inventario, ¿vale? Quiero que esto quede muy claro Bien, pues también os voy a premiar si os habéis quedado hasta aquí en el vídeo Porque os voy a enseñar lo siguiente, chicos Mirad, estas son las alas que muchos de vosotros ya la habéis visto Y os dejaré este juego de Falcon en la descripción del vídeo Por si queréis entrar y ver las alas más de cerca Estas serán nuestras fantásticas alas totalmente gratis Que si tenemos 5 objetos el 9 de abril Nos va a entregar gratuitamente Roblox Y de edición limitada, ni más ni menos Mirad que chulada de alas Espero que os guste mucho, ¿vale, chicos? Bien, pues ahora que ya habéis visto las alas Vamos a pasar a nueva información de otro evento Que está a puntito de salir Y que no sabéis todavía los premios Vamos a repasarlo Ya que os habéis quedado aquí Ya que me seguís hasta el final apoyándome como siempre Que os quiero un montón, ya lo sabéis Pues os voy a enseñar nueva información Que como es muy cortita la información que tengo No voy a hacer un vídeo de esto Pero sí que voy a aprovechar a meterlo aquí Porque ya sabéis que me gusta mucho meter en los finales de los vídeos Para que la gente se quede y vea cosas secretas Pues os voy a premiar y os voy a enseñar cositas nuevas Para que seáis los primeros en saberlo Mirad, pues venga, vamos allí a decirlo Supongo que os acordáis de que el canal anuncié De que van a sacar un evento de Roblox Que se llama World Wrestling Entertainment Ehm... W-W-E Que trata de lucha libre Y podemos conseguir estos cuatro premios gratuitamente Esto es lo que se sabe de momento Si luego cambia la información Ya actualizaré los vídeos del canal, ¿vale, chicos? Pues podremos conseguir dos cinturones de estos Y además también podemos conseguir la mochila Y la gorra Pero lo que ha salido nuevo Que todavía no ha salido ni siquiera el modelo Pero sí que ha salido el Mesh Que el Mesh son las imágenes con la que va a construir Roblox Y hacer el premio Van a salir posibles, posibles, ¿eh? Tres premios nuevos Tres avatares nuevos Antro Que si Roblox sigue la misma ideología Que el evento de Nike Pues tendremos tres personajes gratis De lucha libre Para nosotros Mirad, os lo voy a explicar Aquí como veis ya pone Esto es ya un boceto que ha hecho Roblox Que se llama... Es de un luchador de lucha libre Que se llama Becky Lynch Que creo que es una chica Que ya veis... Sí, es una chica, es una chica Veis que ya están trabajando en el modelo de una luchadora libre Para incluirlo en el evento Así que tendremos una chica Un modelo de chica seguramente gratuito Próximamente, ¿vale? Estaros suscritos al canal Para que os lo pueda anunciar pronto Y lo sepáis prontito, ¿vale chicos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mirad, ¿qué más tenemos? Pues tenemos dos más Dos personajes nuevos más Tenemos Seth Rollins Que es otro luchador de lucha libre Que es otro personaje que va a hacer Roblox Un avatar Antro Que seguramente, repito Puede que sea gratis Así que ya van dos avatares gratis Antro Que podamos conseguir Y un tercero que está por aquí A ver si lo veo Este tiene buena pinta Mirad, Xavier Butch Xavier Butch Es otro luchador de lucha libre De World Wrestling Entertainment De WWE Que también lo incluirán seguramente En el evento Si luego no lo incluyen Bueno, pues lo explicaré en otro vídeo Pero esto tiene que ver con el evento Porque es de lo mismo Es de WWE Y serán tres personajes Antro lo más seguro Todavía no se sabe Pero es lo más seguro Si seguimos los patrones Que han hecho en el evento de Nike Así que estaros preparados Para las noticias Que suba próximamente en el canal Para que os pueda anunciar ya Dentro de poco oficialmente De que sí que tendremos Tres avatares nuevos Antro, ¿vale? Estas son las primeras imágenes Me moría de ganas Por explicaroslo Y sobre todo a vosotros Que os habéis quedado Hasta esta parte del vídeo Muy bien chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho El vídeo Y mucho la información Aunque muchos de vosotros Ya supierais lo de las salas Me era necesario Y de urgencia hacerlo Porque es que no sabéis La cantidad de gente Que me está escribiendo Por todas las redes sociales Y por Roblox De que estaban equivocados Con las fechas Y los objetos Del evento de Pizza Party Así que bueno Ya hemos explicado esto Bien clarito Os he enseñado Y os he premiado Con unas imágenes De cositas de eventos gratis Que van a salir próximamente Lo más seguro Y además os he enseñado Las salas Que pintaza van a tener Que pinta van a tener Muy bien chicos Gracias por verme una vez más Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua Hasta luego chicos Y os mando un Eguave Que me encanta Adiós El 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 ¡Suscríbete al canal!